Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria en el canal de GLE Gaming en español. Hoy estaremos jugando los primeros partidos de esta última temporada que haremos en la serie, enfrentándonos en la Community Shield al Newcastle United y después con el primer partido de liga que será en casa contra el Chelsea en un derby londinense. Antes de comenzar con el partido vamos a resumir un poco lo que ha sido la pretemporada. Vamos a mirar también la previa de la prensa que como podéis ver nos consideran los favoritos claramente para ganar la Premier este año por delante del Manchester City y el Liverpool. Vamos a mirar también los fichajes que hemos hecho en esta temporada, en esta pretemporada mejor dicho. Tuvimos tres incorporaciones, un lateral derecho de 20 años internacional serbio que se llama Petar Bojbovic que puede jugar de lateral derecho, también lo puede hacer de central o de lateral izquierdo, así que va a ser un buen recambio para cualquiera de esas tres posiciones. Lo fichó nuestro director deportivo a cambio de 4 millones y medio de euros y como podemos ver su valor ya supera los 30 millones de euros. Otro fichaje que hemos hecho fue como jugador libre al terminar su contrato. Chema Lizárraga procedente del Aleti de Bilbao no renovó su contrato con el equipo bilbaíno y lo fichamos nosotros como jugador libre y como podéis ver su valor ya es cerca de los 75 millones de euros y está despertando mucho interés para llevárselo cedido a equipos más pequeños. Y el fichaje estrella de esta pretemporada, Eduardo Camavinga, este fichaje supuso un nuevo récord de 214 millones de euros y esto nos ayudó a gastar el presupuesto original de fichajes que es una obligación de la directiva y también hemos aumentado los ingresos comerciales al fichar lo que está considerando como un legendario centrocampista en el juego. Un Eduardo Camavinga de 28 años que aún no tenemos demasiado claro cuál va a ser su mejor posición para nosotros o bien de medio centro o bien de pivote organizador, eso ya lo iremos probando según se vaya adaptando el equipo. Bajas que hemos tenido, Alexander Yerokin lo hemos vendido al Stoke, no estaba formando parte de nuestro equipo y lo vendimos a cambio de 13 millones y medio que podrían aumentar hasta los 15 con 25 millones. El siguiente jugador que vendimos inicialmente no teníamos demasiada intención en venderlo pero llegó una oferta buena de 39 millones más algún plus y ese es Matthew Pearson el que estaba siendo suplente para el centro del campo así que lo terminamos vendiendo, uno que sí queríamos vender era Emiliano Franco y terminamos vendiéndoselo al Aston Villa a cambio de 32 millones y medio de euros y Juan Silvero lo terminamos vendiendo a cambio de 18 millones y medio al Hamburger SV. Pues ya con todo esto resumido pues vamos a empezar el primer partido, no va a jugar de titular Eduardo Camavinga de momento aún no jugó ningún partido con nosotros, ningún amistoso de pretemporada así que no está adaptado al equipo, vamos a intentar irlo adaptando poco a poco y también ya iremos viendo en qué posición, como hemos dicho antes, nos va a convenir mejor jugarlo para este once inicial jugaremos con Santos en la portería, en la defensa jugará Schutte, Burlamacchi, Walzac y López Proctor será el medio centro, Everard y Bellingham formarán el centro del campo Naga jugará por la banda derecha, Miguel Ángel Sánchez por la banda izquierda y Kaká será el delantero centro. Tenemos algunos jugadores que se lesionaron durante la pretemporada pero están volviendo a incorporarse al equipo el que no llegó a tiempo para meterse en el banquillo fue Vosbodic por lo tanto no está incluido en la plantilla para este partido Comenzamos el encuentro jugando contra el Newcastle United en el estadio de Wembley para disputar el primer título de la temporada la Community Shield contra el equipo que nos consiguió ganar en la final de la FA Cup tras los penaltis a ver si en esta ocasión tenemos algo de mejor rendimiento y conseguimos ganar nosotros el partido llevándonos el primer título de la temporada este Newcastle tiene muy buenos jugadores en el Football Manager que son jóvenes promesas al principio de la partida y que ya han desarrollado como pueden ser Vito Roque y también Yasser Asprilla junto con también Alexander Isaac que ya es un jugador bueno al principio de la partida así que no va a ser un encuentro fácil Naga acaba de tener la primera oportunidad pero terminó estrellando el balón en el palo pero aunque terminara entrando el gol no contaría porque estaban fuera de juego pero la primera ocasión clara a pesar de ser fuera de juego está claro que la hemos tenido nosotros y parece ser que fue la única oportunidad que hubo hasta ahora en el partido llegamos al minuto 13 el Newcastle está atacando por la banda izquierda Alejandro Valde lanza el centro y Yasser Asprilla consigue rematar de cabeza para marcar el 1-0 adelantando al Newcastle United en esta final de la Community Shield no es el arranque del partido que nos hubiese gustado obviamente por lo tanto ahora el resto del encuentro se nos convertirá de cuesta arriba tenemos que intentar remontar aquí vemos la jugada repetida desde el ángulo contrario Alejandro Valde llega a línea de fondo saca el centro Yasser Asprilla salta para rematar de cabeza y consigue rematar batiendo a Santos para marcar el 1-0 dándole la ventaja al Newcastle United tras 15 minutos del partido ahora en esta jugada que nos están mostrando el balón lo tiene el portero del Newcastle que envía un pase largo buscando a Alexander Isaac afortunadamente conseguimos hacernos con el balón Naga mete un pase buscando a Kaká y me sorprende que la defensa le haya dado demasiado tiempo de hecho ni siquiera intentaron cerrarle las oportunidades de rematar y Kaká aprovechó la ocasión al máximo marcando el gol del empate tan solo un minuto después de que el Newcastle se hubiese adelantado en el marcador aquí tenemos la jugada repetida Bellingham le entrega el balón a Naga que envía un pase por encima de la defensa se quedaron parados no sé si estaban esperando un posible fuera de juego pero no nos están mostrando ni la repetición con las rayitas ni el VAR terminó siendo consultado por lo tanto el gol es válido ha subido al marcador estamos de nuevo empatados en este partido con un gol de Kaká y otro de Yasser Asprilla por parte del Newcastle por lo tanto la parte difícil después de haber encajado ese primer gol que es de remontar hasta el empate por lo menos ya lo hemos hecho ahora a ver si en lo que queda del partido podemos adelantarnos sin embargo desde ese primer gol no nos están mostrando ninguna jugada de hecho ya estamos en la prolongación del primer tiempo y nos vamos a ir al descanso con el partido empatado con un gol para cada uno de los equipos según las estadísticas hemos tenido bastantes más oportunidades de gol pero no las hemos aprovechado veremos si las podemos aprovechar en el segundo tiempo aunque la primera jugada que estamos viendo es con el Newcastle en posesión del balón conseguimos recuperarlo ahora Samuel Schutte le entrega al balón a Alec Abdurraman Enaga que se abre a la banda derecha se da la vuelta y termina perdiendo la pelota ante Callum Hudson-Odoi que avanza por la banda termina dándose la vuelta entregándole de nuevo la pelota a Alejandro Valde que fue el que dio el centro para el primer gol llega a línea de fondo otra vez esta vez en vez de centrar opta por pasársela a Callum Hudson-Odoi Vito Roque intenta rematar Santos salía para intentar reclamar ese balón pero terminó siendo bloqueado por la defensa así que ahora tenemos que defender un saque de esquina que será lanzado por Hudson-Odoi buscando al segundo palo afortunadamente conseguimos despejar de nuevo ahora será un nuevo saque de esquina esta vez desde la otra banda así que una vez más tenemos que defender será Callum Hudson-Odoi otra vez el que cuelgue el balón al área busca el segundo palo y Burlamaki consigue despejar el peligro pero de nuevo le cae a un jugador del Newcastle United pero esta vez Abdurrahman Enaga consigue robársela evitando así que el Newcastle pueda crear peligro de esa jugada vaya arranque del segundo tiempo que hemos tenido teniendo que defender ante los ataques del Newcastle United pero ahora somos nosotros los que estamos atacando y vaya parada que acaba de realizar el portero del Newcastle tras el remate de cabeza de Abdurrahman Enaga que parecía que iba directo a la escuadra pero el portero del Newcastle se lanzó por los aires no solo para evitar el gol sino que incluso consiguió también atrapar el balón evitando cualquier posibilidad de rechace intentábamos ahora avanzar con un pase hacia Kaká pero el control no fue demasiado bueno y esto le da la oportunidad al Newcastle de lanzar un ataque afortunadamente Burlamaki le robó el balón a Alexander Isaac y ahora lo vuelve a hacerse derrumba en el área Alexander Isaac que el árbitro no pita penalti ni tampoco lo está consultando con el VAR así que fue una entrada limpia o por lo menos eso es lo que nos dan a entender Vitor Roque consigue plantarse delante del portero afortunadamente Santos consiguió evitar que ese remate terminara dentro de la portería enviando el balón a un saque de esquina nos lo está poniendo muy difícil el Newcastle en este arranque del segundo tiempo atacando sin cesar buscando el gol que les daría la victoria afortunadamente hasta ahora por lo menos hemos conseguido evitarlo y finalmente Santos se hace con el balón tras el intento de centro por parte de Lazar Samarsic desde la banda izquierda sobrepasamos el minuto 60 del partido así que vamos a realizar algún cambio tenemos a Everard que tiene una tarjeta amarilla así que esta es la oportunidad perfecta para darle a Eduardo Camavinga la posibilidad de debutar esa tarjeta amarilla nos ayuda a decidir dónde deberíamos jugar a Camavinga para este partido dado que lo último que queremos es que terminen expulsando a Everard por lo tanto Camavinga entrará a sustituirlo en la banda izquierda Sánchez no está teniendo un buen partido y además nos dice que está nervioso así que incorporaremos a Gabriel Martinelli a ver si conseguimos ser algo más peligrosos yendo hacia adelante con Martinelli con la experiencia que tiene y tampoco está teniendo Proctor un buen partido como medio centro así que Timber pasará a ocupar esa posición de momento esos serán los tres cambios que realicemos para este segundo tiempo nos quedan dos posibles cambios queda menos de media ahora para finalizar el encuentro seguimos con el empate a unos el Newcastle sigue siendo el equipo que está atacando finalmente el balón le llega a Santos que decide entregársela a Patrick Walzak Walzak tiene a su izquierda a Julio López que se incorpora a la jugada ahora Eduardo Camavinga vemos cómo da sus primeros toques como jugador del Arsenal entregándole el balón a Martinelli que se lo devuelve a Camavinga es una muy buena apertura por parte de Camavinga hacia la banda izquierda Julio López envía el balón hacia el área buscando a Gabriel Martinelli pero Martinelli no consigue controlar ese balón así que el Newcastle se lanza al contraataque afortunadamente Timber consigue robarle la cartera a Alexander Issa cuando se daba la vuelta y tenemos de nuevo la posesión del balón Kaká mete un pase por encima de la defensa para Abdurraman Enaga que se adentra en el área se da la vuelta retrasa el balón para Kaká y vaya pareja que están haciendo en este primer partido entre Kaká y Naga que por norma general tampoco estaban jugando demasiados partidos anteriormente juntos dado que Naga solía ser el suplente de Kaká para el puesto de delantero y era Bukayo Saka el que jugaba principalmente en la banda derecha sin embargo hoy que sí que están jugando juntos Kaká lleva dos goles Abdurraman Enaga lleva las dos asistencias así que si este tipo de cohesión entre estos dos jugadores es lo que nos espera a lo largo de esta temporada pues se puede decir que la cosa promete nos acercamos al minuto 70 ganando por dos goles a uno de nuevo tenemos la posesión del balón recibe Kamavinga en la frontal del área le entrega el balón a Xute que opta por el remate y no estuvo demasiado lejos de conseguir marcar el 3-1 desafortunadamente el remate se fue un pelín por encima de la portería defendida por el Newcastle vamos a realizar algunos cambios más Julio López también está nervioso y no está teniendo un partido bueno así que entrará Jurri Entinberg a sustituirlo y el otro cambio que haremos será el de Martin Odegaard que entrará a sustituir a Bellingham como Mezala en ningún momento es que Bellingham esté teniendo un mal partido sino simplemente para añadir un poco más de experiencia y frescura a ese centro del campo y Odegaard siendo tan influyente como es en la partida y con la calidad que tiene que hemos visto anteriormente que en un momento podría cambiar un partido para nosotros a ver si con eso conseguimos marcar el tercer gol e intentar sentenciar ya este encuentro entramos en los últimos 20 minutos del partido el Newcastle está intentando atacar pero afortunadamente conseguimos hacernos con el balón Odegaard le entrega la pelota a Martinelli que estaba inicialmente la banda de izquierda pero recorta hacia adentro intenta jugar la pelota con Naga pero no fue un buen pase ahora es Alejandro Valde que está intentando montar un contraataque la pelota le llega eventualmente a Víctor Roque que se adentra en el área intenta el remate y vaya para Don que acaba de realizar Santos demostrando que puede estar a la altura de convertirse en titular para nosotros ahora tenemos que defender el saque de esquina que una vez más será lanzado por Callum Hudson-Odoi Burlamaki despeja de cabeza el balón le cae a un jugador del Newcastle pero Naga hace muy bien para recuperar la pelota sin embargo después se da la vuelta y le entrega directamente el balón de nuevo a un jugador del Newcastle tenemos un saque de banda pero la jugada se termina disipando y continuamos con un saque de esquina a favor nuestra y acabamos de aumentar nuestra ventaja Lazars a Martins marcó un gol en propia meta pero parece ser que el árbitro lo está anulando en el rótulo de debajo solo nos ha dicho que el árbitro lo ha anulado no nos dice por qué me imagino que habrá habido algún tipo de falta sobre el Lazars a Martich o algún otro jugador que haya provocado que ese balón terminara entrando dentro de la portería así que nos adentramos ahora en los últimos 10 minutos del partido seguimos ganando pero en vez de por 3 a 1 es por 2 a 1 somos nosotros el equipo que tenemos ahora en la posesión del balón la pelota le llega a Martin Odegaard que intenta el remate ese es el tipo de jugada que Martin Odegaard podría hacer para cambiar el partido con un remate como ese pero desafortunadamente el portero consiguió evitar que entrara en la portería Martinelli lanza el saque de esquina pero la defensa del Newcastle consigue despejar el balón y la jugada se termina disipando según las estadísticas claramente hemos sido el equipo dominante a pesar de como hemos visto ha habido momentos en los que el Newcastle estuvo acribillando nuestra área no tanto la portería a remates pero sí adentrándose en nuestra área afortunadamente hemos podido evitar que marcaran ese segundo gol por lo menos de momento y acabamos de ver el remate de Martinelli que le faltó muy poco para terminar entrando en la escuadra y que terminó yéndose por encima de la portería se cumple el minuto 94 en teoría el árbitro debería ya pitar el final del partido pero la jugada continúa recuperamos la pelota el balón le llega a Abdurrahman Enaga que no controla demasiado bien y no sé por qué el árbitro no está pitando el final del partido Kaká acaba de ser derribado y por un momento pensé que iban a lanzar un contraataque afortunadamente el árbitro pitó la falta pero debería estar ya pitando el final del partido dijo que iba a prolongar cuatro minutos y estamos a punto de cumplir el minuto 95 Martín Ovegar está sobre el balón para colgarlo al área y finalmente el árbitro pita el final del partido conseguimos nuestro primer título a pesar de que según las estadísticas de partido lo hemos dominado como hemos visto en las jugadas no fue un partido tan fácil como esos datos sugieren de hecho hubo momentos que el Newcastle nos hizo sudar por esta victoria pero la hemos conseguido es la primera victoria de la temporada el primer título que conseguimos es un título que estábamos defendiendo dado que ya lo ganamos la temporada pasada y ahí tenemos a la plantilla levantando la Community Shield celebrando este primer título de la temporada tras haberle ganado al Newcastle por dos goles a uno en la Community Shield en el estadio de Wembley un par de días después desafortunadamente se nos acaba de lesionar Kaká en el entrenamiento con una torcedura de tobillo estará de baja nos dice ahí que entre tres y cinco semanas pero obviamente no lo vamos a infiltrar no queremos perderlo durante demasiado tiempo lo dejaremos al fisioterapeuta así que estará de baja tres semanas eso significa que se perderá el arranque de temporada y otro que también se lo va a perder es Jurgen Timber también por una torcedura de tobillo así que estará de baja entre tres y cuatro semanas y ahora toca jugar el primer partido de la temporada en la liga jugaremos en un casa en un derbi londinense frente al Chelsea el once inicial será Santos en la portería Schutte, Murlamac y Walzaki López jugarán en la defensa Proctor será el medio centro con Everard y Bellingham formando el centro del campo Bukayo Saka jugará por la banda izquierda Sánchez por la banda derecha y Naga será el delantero centro si fuese contra un rival algo más asequible pues a lo mejor contemplaba el incorporar a Chema Lizárraga como titular para este partido pero dado que es contra un rival directo el Chelsea creo que sería demasiado arriesgado por eso estoy optando por jugar con Naga como delantero centro y Bukayo Saka en la banda derecha comenzamos el partido como podemos ver o podíamos ver antes de que empezaran a mostrarnos esta jugada es el único partido que se está jugando de momento el primero de la temporada debido al partido que tenemos durante la semana en la Supercopa que veremos en el capítulo de mañana hace que este partido se haya adelantado lo estamos jugando en un viernes sin embargo el resto de la jornada se jugará el sábado y el domingo acabamos de ver como fallamos nuestra primera ocasión de gol que tuvo Abdurramán en Naga al rematar por el lado equivocado del palo de la portería defendida por el Chelsea ahora seguimos teniendo nosotros el balón Burlamaki recibe tras el despeje después del saque de falta Everard le entrega la pelota a Proctor que intenta combinar con Naga pero la defensa del Chelsea estaba bien posicionada por lo tanto consigue hacerse con la pelota es importantísimo arrancar la temporada de la mejor manera posible aunque obviamente el hecho de que nos falte nuestro delantero Estrella hará que eso sea algo más difícil veremos si conseguimos hacerlo Proctor acaba de robar la pelota entregándose la a Bukayo Saka Saka se da la vuelta se la entrega Everard y ahora Naga remata de volea tras el pase de Everard el remate se termina estrellando en el palo por un momento pensé que también lo había parado el portero y que íbamos a tener un saque de esquina no es el caso terminó siendo un saque de puerta después de que el remate de Abdurramán en Naga se estrellara en el palo recibe ahora la pelota Miguel Ángel Sánchez se la entrega Abdurramán en Naga que le entrega de nuevo la pelota Sánchez ahora Julio López retrasa para Patrick Walzak que decide enviar un pase largo Sánchez se adentra en el área se da la vuelta le entrega el balón a Julio López que pensé que iba a rematar pero opta por un centro hacia Bukayo Saka pero el remate de Bukayo Saka no termina yendo a puerta por lo tanto tenemos que lamentar otra ocasión perdida llevamos ya más de 20 minutos del partido seguimos con el empate a ceros Proctor se hace con el balón en el centro del campo ahora lo tiene Bellingham que mete el pase para Sánchez que es derribado en el área pero la jugada continúa y el rechace le cae a Abdurramán en Naga que consigue rematar de primeras marcando el 1-0 dándonos la ventaja en este derbi londinense en el primer partido de liga de la temporada y el único que se está jugando de momento de la jornada por lo tanto dándonos el liderato de la clasificación aquí vemos el pase de Bellingham hacia Sánchez que es derribado dentro del área el árbitro no pita penalti permite que la jugada continúa y el balón le termina cayendo a Abdurramán en Naga que remató de primeras con el pie izquierdo adelantándonos en el marcador dándonos la ventaja del 1-0 permitiéndonos respirar un poco más tranquilos aunque tampoco demasiado que cualquier momento el Chelsea puede marcar el gol del empate deshaciendo la ventaja que acabamos de conseguir de hecho son ellos los que tienen la posesión del balón quedan poco más de 10 minutos para finalizar el primer tiempo pero Bukayo Saka lo hace de maravilla para robarle la cartera al jugador del Chelsea y realiza una pared con Everair Naga intenta el remate de volea sin embargo el remate termina rechazado por el palo un remate con mucha potencia quizás si hubiese optado por algo más de precisión estaríamos ahora ganando por dos goles a cero de todos modos fue una muy buena jugada entre Bukayo Saka y Everair para habilitar esta oportunidad de gol y ahora volvemos a tener otra Bellingham acaba de meter un buenísimo pase para Durraman Enaga que se va hasta la línea de fondo retrasa el balón para Everair Saka intenta el remate que termina siendo bloqueado pero el rechace le cae a Bellingham que acaba de marcar el 2-0 y a pesar de que el intento de Saka no fuese un pase sino un remate parece ser que le dieron la asistencia a Bukayo Saka aquí vemos la jugada repetida Naga llega a línea de fondo se da la vuelta le entrega el balón a Everair que se la entrega a Saka Saka se da la vuelta intenta el remate que sale mordido en el defensa del Chelsea quedándole en bandeja para el remate de Jude Bellingham que consiguió batir al portero del Chelsea marcando el 2-0 y efectivamente como podemos ver le cuenta a Bukayo Saka la asistencia en ese gol llegamos al descanso con la ventaja de 2-0 después de que en los primeros 45 minutos el Chelsea solo haya rematado en dos ocasiones y una de esas ocasiones yendo entre los tres palos comenzamos ya el segundo tiempo ganándole al Chelsea por dos goles a cero tenemos la oportunidad de marcar a la salida de un saque de esquina Burlamaki remata de cabeza el centro lanzado por Bukayo Saka desafortunadamente el remate de cabeza se va por encima de la portería defendida por el Chelsea llegamos rápidamente al minuto 60 así que miraremos de hacer algunos cambios tenemos a Proctor y a Everard con tarjetas amarillas así que esos van a ser los primeros cambios que realicemos entrará Camavinga para sustituir a Everard en el centro del campo y Proctor será sustituido o iba a ser sustituido por Jurgen Timber pero no me acordaba que a Timber lo tenemos lesionado por lo tanto ese cambio no lo podemos hacer Bellingham ahora pasará a ser el pivote organizador Proctor será sustituido por Camavinga así que vamos a ver a Camavinga como medio centro y Odegaard entrará para ser el Mezala al lado de Jude Bellingham de momento solo vamos a realizar esos cambios vaya centro del campo que tenemos actualmente de jugadores reales Camavinga como medio centro pivote organizador es Jude Bellingham y Martin Odegaard jugando como el centrocampista más ofensivo vamos a ver cómo funcionan juntos estos tres jugadores seguimos avanzando en el tiempo llegamos al minuto 70 así que ahora quedan ya menos de 20 minutos del partido vamos a mirar qué otros cambios podríamos realizar y Bellingham está bastante cansado así que entrará Dikio a sustituirlo como pivote organizador también tenemos a Samuel Schute que también está cansado a Timber no lo tenemos en el banquillo y tampoco está recuperado aún el lateral derecho que fichó nuestro director deportivo así que William Saliba que puede jugar como lateral derecho va a entrar a sustituirlo en estos últimos 20 minutos que quedan para finalizar el partido y el último cambio que vamos a realizar es el de incorporar a Gabriel Martinelli por la banda izquierda sustituyendo a Miguel Ángel Sánchez nos acercamos ya a los últimos 10 minutos del partido y tenemos una jugada en la que tenemos nosotros la posesión del balón Burlamaki abre a la banda derecha buscando a Bucayo Saka que se adentra en el área busca el remate pero el portero consigue hacerse con el balón quizás habría sido mejor si intentara el pase hacia Abdurrahman Enaga que estaba solo dentro del área pequeña sin embargo optó por el disparo que terminó siendo atajado ahora es Martín Odegaard el que va a intentar un centro tras un saque de falta casi desde el banderín de córner y vaya oportunidad que acaba de fallar Abdurrahman Enaga estaba solo delante de la portería para rematar de cabeza en el segundo palo sin embargo terminó estrellando el balón en el palo de nuevo el partido continúa somos nosotros los que tenemos la posesión del balón Naga mete un pase para Martín Odegaard que consigue marcar el 3-0 ya sentenciando el partido quedando poco más de 5 minutos para finalizarlo el pase de Abdurrahman Enaga para Martín Odegaard fue muy bueno lo dejó solo delante del portero aunque pensé que Martín Odegaard con el remate había fallado enviando solo directamente al portero pero no debió de ser un buen intento de parada por parte del portero del Chelsea porque como podemos ver terminó desviando el balón aún más hacia la portería de lo que ya iba inicialmente pues ya quedan rematar el partido quedan los últimos minutos estamos ganando por 3 goles a 0 entramos ya en la prolongación y nos están mostrando ahora una jugada en la que el Chelsea está intentando sacar el balón jugado desde la defensa aunque consigan marcar un gol no creo que les sirva para llevarse la victoria estamos ganando por 3 a 0 y queda poco más de un minuto de la prolongación avanza el Chelsea por la banda izquierda aunque hemos cubierto bien ese hueco así que el lateral izquierdo del Chelsea tiene que retroceder el balón finalmente le llega a Fofana que envía un pase largo Walzak consigue controlarlo se la entrega a Julio López que ahora incorpora la jugada a Martin Odegaard parece que Martinelli ha recibido un golpe y lo tenemos un poco tocado la jugada continúa y Gabriel Martinelli recibe la pelota que a pesar de estar lesionado intenta el remate un remate que rebota en uno de los defensas del Chelsea termina entrando en la portería para significar el 4 a 0 no sé si le darán la asistencia a Naga porque creo que tocó en uno de los defensas del Chelsea si se la dieron pues quizás su faceta esta temporada en vez de ser un goleador va a ser el de ser un asistente vemos aquí como el remate rebota en el pie del defensa del Chelsea que intentaba despejar el balón desviando hacia la portería esa pelota y la asistencia sí que ha contado para Abdurramán en Naga así que lleva 4 asistencias 2 en la Community Shield y 2 en la Liga y hemos terminado ganando el partido por 4 goles a 0 y en el segundo tiempo el Chelsea no ha rematado ni una sola vez se acaba de terminar ya la primera jornada y estamos liderando la Liga empatados a puntos y también a diferencia de goles con el Manchester City y el West Ham somos 9 equipos los que tenemos 3 puntos tras esta primera jornada pero 4 los que tenemos diferencia de goles de más 4 los otros equipos que también han ganado en la primera jornada aparte del City y el West Ham son el Manchester United el Newcastle el Stoke el Liverpool el Norwich y el Southampton pues de cara al vídeo de mañana jugaremos los próximos dos partidos que tenemos en el calendario y el primero de esos dos partidos va a ser en la Supercopa de la UEFA frente al Brentford para intentar ganar nuestro segundo título de la temporada y después jugaremos contra el West Brom fuera de casa un equipo recién ascendido así que nos vamos a dar la oportunidad de darle la ocasión a Adli Zárraga de jugar como delantero centro en ese partido a ver qué tal lo hace contra equipos de algo menor categoría y también podríamos darle su primera titularidad a Eduardo Camavinga y eso lo veremos en el vídeo de mañana pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Fútbol Manager estoy publicando vídeos en el canal todos los días a las 8 de la tarde hora española de lunes a viernes los vídeos que publico son nuevos capítulos de esta misma serie sin embargo los fines de semanas publico vídeos más aleatorios donde realizamos pruebas simulaciones y experimentos con ayuda del editor del Fútbol Manager de hecho si sois nuevos al canal y no habéis visto los vídeos anteriores debería estar apareciendo en pantalla la lista de reproducción de la serie completa del paro a la gloria a la derecha por si os queréis poner al día o si os interesan más los experimentos que hacemos con el editor del Fútbol Manager tenéis también esa lista de reproducción en la parte izquierda de vuestra pantalla una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo ¡Gracias!